Píldoras Pogre SQL, episodio número 35. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 35 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar, como siempre, acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Si estás aquí es porque sabes de cuál te estoy hablando, ¿verdad? Pues sí, Pogre SQL. Antes de nada me presento, mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online que está cargada de contenido muy interesante. Con todo ese contenido vas a poder certificarte como un experto en Pogre SQL. Así que no te lo pierdas y échale un vistazo. Vamos ya al parámetro que nos compete esta semana. Para hoy tenemos el Max Files Per Process. Es aquel parámetro que nos permite establecer el número máximo de archivos abiertos simultáneamente para cada proceso del servidor. Continuamos en la categoría Resource Usage, como en anteriores episodios. Viendo un poco más en profundidad las características de este parámetro, vemos que tiene un contexto Postmaster, es decir, que está dentro del proceso principal, y por tanto vamos a necesitar reiniciar para poder guardar el valor. Tiene un tipado variable entero y se encuentra dentro de la subcategoría Kernel Resources. Este parámetro, como he comentado, nos permite establecer el número máximo de archivos abiertos simultáneamente permitidos para cada subproceso del servidor. El valor predeterminado de este parámetro es 1000 archivos. Si el Kernel está imponiendo un límite seguro por proceso, no debería ser necesario preocuparse por esta configuración. No obstante, en algunas plataformas, en su mayoría en los sistemas BSD, el Kernel permitirá que en los procesos individuales abran muchos más archivos de los que el sistema realmente puede admitir, si muchos procesos intentan abrir esa cantidad de archivos. Por tanto, tenemos que estudiar cada caso concreto, y si nos damos cuenta que hay demasiados errores de archivos abiertos, sería interesante intentar reducir esta configuración. Como siempre, vamos a poder comprobar este valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda en sencilla, en select, donde name es igual a max-files-pair-process, cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show max-files-pair-process, cerrando también siempre con punto y coma. Respecto al código fuente, vamos a poder hacer una búsqueda en GitHub para poder observar aquellos ficheros en los que se utiliza este parámetro más comúnmente. Al realizarla, vemos que nos aparecen ficheros como el fd.h, también el fd.c y el dblink.c. Y hasta aquí el episodio número 35 del podcast Píldoras PostgreSQL. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y, por supuesto, que te haya sido útil. No olvides pasar por todopostgresql.com, en donde encontrarás mucho contenido para poder certificarte como experto en PostgreSQL. También podrás contactar con nosotros para todo lo que necesites. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao!